Hola jugadores, espero estén muy bien, soy Gabriel Fur, bienvenidos a las misiones de esta semana número 4 de la temporada 3 del capítulo 3. Comencemos, les recuerdo que estoy sorteando un pase de batalla ya sea aquí o en Fortnite Festival obviamente, simplemente para participar pueden verlo en TikTok, es bastante sencillo, recuerden link en la descripción. Rápidamente les comento que pueden dirigirse a la tienda de objetos y seleccionar la opción apoyar a un creador, allí obviamente ponen el nombre del canal, Gabriel Furimer como está en pantalla en este momento y le dan en aceptar, de esa manera van a estar apoyando cada que compren un skin, algún baile o algún cosmético, van a apoyar de esa manera este canal y de verdad se los agradezco muchísimo, gracias por el apoyo. Ahora, la primera misión de la semana simplemente consiste en improvisar en una ubicación con nombre, como pueden ver en este momento estoy improvisando, debemos de utilizar alguna de las canciones que tenemos para improvisar en el juego, obviamente las que están disponibles para tocar en Fortnite Festival, simplemente hay que poner alguna, ya sea en batería, bajo, principal o voz, ¿no? Y listo, de esa manera vamos a terminar la misión. Ahora, para la siguiente misión debemos de instalar modificaciones en diferentes vehículos, básicamente una vez que subamos algún vehículo debemos de dirigirnos a alguna de las gasolineras que hay disponibles en el mapa, como pueden observar aquí hay una, yo ya estoy cerca de alguna, les sugiero esto porque muy cerca de las gasolineras es que podemos encontrar estas modificaciones, simplemente aquí tenemos ya un vehículo modificado, vamos a incluso subirnos a otro y van a poder ver que ese va a contar como uno diferente, obviamente debe de ser en tres vehículos distintos, de esa manera vamos a terminar la misión. Ahora continuamos. La siguiente misión nos pide infligir o recibir daño de un autobús de guerra, ok, aquí la tenemos, debemos de infligir o recibir hasta 250 de daño, básicamente hay que acercarnos a estos autobuses de guerra que están marcados en el mapa, como están observando, aquí aparece uno, estos aparecen a lo largo del mapa y siempre se van a estar moviendo, una vez que estén cerca de alguno pues habrá que, ah, ok, en lugar de eso es infligir así, vale, justo de esta manera, perdónenme, estaba divagando pero justo de esa manera es que vamos a poder lograrlo, ahora continuemos. Para la siguiente misión nos están pidiendo recoger objetos de rareza rara o superior, hasta 30, debemos de recoger objetos de color azul, morado o dorado, básicamente esos son los colores disponibles y simplemente al recogerlo estaremos aumentando nuestro contador, hay que recoger hasta 30 objetos distintos de ese color y vamos a estar terminando la misión. Ahora, para la siguiente misión nos están pidiendo directamente infligir daño a oponentes con el rifle láser de 3 rayos hasta 1000 de daño, para esto sí o sí tenemos que buscar a este personaje o encontrar el objeto, ya sea en cofres o en luz del piso, pero bueno, directamente en el mapa te marcan la ubicación de este personaje. Bueno, tuve de que deshacerme de este, pero precisamente porque hay que hablar con él. Así obtenemos el rifle láser de 3 rayos sin ningún problema y ya lo podemos llevar, básicamente se lo podemos comprar a este personaje y así ya vamos a poder terminar esta misión. Una vez teniendo directamente el rifle, habrá que buscar a enemigos para infligir daño o incluso bots. Y bien pues, como acaban de notar, en efecto le he hecho daño a un enemigo, pero nada más 78. Debemos de hacer hasta 1000 de daño con esta arma y así vamos a terminar la misión. Lo más recomendable es conseguirla desde el inicio de la partida y tratar de eliminar a la mayor cantidad de oponentes, o hacerle daño a la mayor cantidad de oponentes. Y bueno, de esa manera vamos a terminar todas las misiones de esta semana. Como siempre, espero que este video les haya servido, les haya gustado, les haya entretenido. Me pueden apoyar bastante dejando su like, su comentario, suscribiéndose y activando la campanita para recibir las notificaciones cuando suba nuevo video. También me pueden apoyar muchísimo si comparten este video, si creen que alguien más le puede servir y síguenos en mis redes sociales. En este momento están en pantalla y también en la descripción de este video. Gracias. Recuerden que tengo disponible el botón para unirse como miembro. Si alguna guía, algún video en alguna ocasión te ha servido, me puedes apoyar demasiado si te llegas a unir como miembro. Espero verte en el siguiente video. Cuídense mucho y adiós. Cuídense bastante. Ahora quiero mandar un saludo a todos los miembros de este canal ya que directamente ellos son los patrocinadores de todo el contenido que yo hago en el canal y de verdad les agradezco demasiado por el apoyo y la confianza en este proyecto. Muchas gracias. Espero que sigan disfrutando todo el contenido que sigo trayendo y voy a seguir trayendo mucho más. Muchas gracias. Cuídense mucho. 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 ¡Gracias!